Yo iba a practicar surfing, con sol y con playa, bikinis, bocadas y cosas que no olvidaré He venido aquí a morirme, he venido aquí a morirme Los tiempos alegres que yo he vivido, todo eso ha quedado atrás Ese es el fin del proyecto Siempre llevaba excursiones ¿Quién creería que me cambiaría por un miserable tocan? Me dejaron en la carretera, me abandonaron, alguien me encontró y aquí he venido a parar Irunir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!